Que bueno que te vas, que te vas muy lejos de mi Ahí vas a saber si me quieres o no, si me sientes en ti Que bueno que te vas, pues muy lejos comprenderás Si estás en un error, si debes retornar o te debes quedar Si nuestras bocas se añoran una a otra, si nuestras almas se inflaman de deseo No es razonable que en un momento olvides las cosas tan sublimes que vivimos los dos Que bueno que te vas, que te vas muy lejos de mi Mil cosas pensarás, recapacitarás Que bueno que te vas Que ya te vas Si nuestras bocas se añoran una a otra, si nuestras almas se inflaman de deseo No es razonable que en un momento olvides las cosas tan sublimes que vivimos los dos Que bueno que te vas, que te vas muy lejos de mi Mil cosas pensarás, recapacitarás Que bueno que te vas Ya, 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 ya